muy buenas chicos como están bienvenidos a mi gobierno es un vídeo cortito no me voy a alargar muchísimo porque realmente me acabo de encontrar había visto este imagen que habían dicho algo te quiero hacer una colaboración con salvar a la básicamente la naturaleza pero no sabía que daban pronto el topado con la suerte de darle clic aquí al botón obviamente voy a dejar el link de aquí vale de arriba en la descripción de este vídeo para que usted pueda entrar va a venir simplemente aquí vale os va a aparecer esta cargadora vale le van a dar clic le van a explorar vale os va a aparecer esto y van a entrar a uno de los niveles vale que es lo que tienen que hacer pues simplemente tomar fotos de los que le pidan son en total cinco fotos vale vamos a ver a quién dice busco una criatura feroz vale vamos a hacerle sumo aquí yo escogí el tigre pero igual está el lagarto de la parte de abajo no sea nada vale esto con la foto le das para atrás rapidito pensó a esto si no quieres leer hay cambio a otro mapa busco una criatura que no sea agresiva vale buscamos a damos un el cangrejito o la ballenita está al zona esta que está echada tampoco a foca a foca de nuevo está al siguiente o con la criatura que dispare el caballito de mar siempre dispara cositas o los pulpitos también disparan cositas estamos aquí gente adiós bye regresa nos podrás eso regresamos acá la que se nos quitó por nosotros vamos ahora una vez de pedir una vez no había un pajarito también yo agarré la ave en el desierto o de eso realmente vamos otra vez para atrás ya tenemos marcado dos nos falta nada más el polo este vale la criatura de hielo hay varias aquí para escoger los line pues bueno son más de hielo es decir estamos cualquiera las que vive ahí son de hielo básicamente de crío trabajan con crío así que nada f estamos aquí vamos acá vamos aquí obtener otra vez obtener y si queremos el último le vamos compartir vale le damos compartir luego le voy a dar aquí en mi twitter postear solamente me dan lo que me va a quedar que es una mochila de no sé decoración vale nada chicos pues ese es el pequeñito evento espero os haya servido y nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima